Leonel Quiñones, el zurdo que va a castigar sobre la portería de José Gabriel Ceballos. Sus padres a propósito lo están mirando acá con su hermanito menor desde la tribuna del Olímpico. Tuve la oportunidad de saludar con Pancho Ceballos aquí en este estadio. Allá va Leonel Quiñones, violento, remate, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! De Leonel, Leonel Quiñones y su mortífero remate que supera el bloqueo a México.